Este domingo 10 de marzo de 2024 se realizó con gran éxito la carrera atlética Sinaí. Más de 100 personas disfrutaron de dos rutas, una de 4 kilómetros y otra de 10 kilómetros. Todo lo recaudado será para la comunidad. Sí, bueno, tenemos varios proyectos acá en la comunidad. El principal es la ampliación del salón comunal, que varios vecinos nos lo solicitan para muchas actividades, aparte del esparcimiento para los adultos mayores y otros proyectos que tenemos pensados para el salón. Y tenemos que hacer mejoras en la plaza de deportes. Hay unos portones que hay que reparar, queremos mejorar la superficie de ruedo para los partidos de fútbol y tenemos varios proyectos dentro de lo que es el reciente proyecto de asfaltado. Entonces, son muchas cosas. El evento salió desde la cancha de Sinaí.